hola cocineros y cocineras del canal bienvenidos a una nueva receta hoy les traigo unas empanadas de atún caballa y sardina así que bueno nada espero que te guste esta receta si estás viendo esto y no estás suscrito por favor te pido que te suscribas que le des click a la campanita para que te notifique cada vez que subo una nueva receta porque si llegaste a este vídeo es porque te interesan los vídeos de cocina hay un montón de vídeos tengo un montón de vídeos hay más de 100 recetas en el canal más de 110 más de 120 recetas en el canal y se viene un montón más así que bueno nada síganme en mi instagram se los dejo acá abajo también y bueno nada sin más que agregar vamos a darle para nuestras empanadas de atún vamos a necesitar bueno acá tengo una lata de atún 120 gramos acá tengo una lata de sardina que pesa 125 gramos acá tengo media lata de la esposa del caballo caballa media lata de caballa que son más o menos 120 de 130 gramos anchoas anchoas voy a ocupar unas tres anchoitas esto que va a ser va a resaltar más los sabores de todo no las anchoas no hay que pasarse porque son muy saladas por lo tanto con tres anchoas así con tres anchoas así demasiado yo voy a ocupar tres acá tengo más pero voy a ocupar tres una cebolla chica picada picada no chiquitita chiquitita tampoco trozos grandes lo mismo con el morrón acá tengo un mix de morrón rojo y morrón verde cortados en dados de más o menos aproximadamente un centímetro cuanto tengo un cuarto de morrón de cada uno o sea del morrón completo ahí del morrón completo les aquí es solamente un cuarto tengo un tomate fruta rayado sin la piel le vamos a poner un poquito de queso cremoso cuando terminemos todo el salteado unas tapas de empanadas tengo acá un poquito de queso que me sobró del otro día cualquier queso es parmesano lo que tengas y de condimento le vamos a poner un poquito de pimentón no mucho un poquito de pimentón un poquito de orégano un poquito de ají molido pepper pimienta negra molida sal fina un poco aceite de olivia y cuál es el cual es la hierba preferida del papi cuál es la hierba preferida decime cuál es a la que le gusta el papi el camilla un diente de ajo picado y perejil picado al final y vamos a utilizar dos huevos cálculos vamos con la prepa de esta receta allá una vez que tenemos caliente nuestro sarsen wok olla casi doble aún donde lo vayas a hacer le ponemos el aceite de oliva y le agregamos la cebolla picada el morrón verde y el morrón rojo picado el aceite de ajo le pegamos una revolvida una revolvida bien revolvida bien revuelta así revolviendo menea menea cuidemos que no se nos queme el ajillo te recomiendo que este relleno lo hagas por lo menos dos horas antes de que vayas a armar las empanadas y ponerlas al horno por qué porque si el relleno te queda jugoso cuando vayas a armar las empanadas y te va a hacer un encharse o sea vas a poner cualquier relleno de empanadas es mejor dejarlo enfriar y si lo puedes dejar de un día para el otro mejor porque se pasa más de sabores y todas las cuestiones científicas del caso en las 6 7 menos cuarto de la tarde y yo es una preparación bastante rápida no te lleva mucho tiempo lo más que más te lleva tiempo es picar nada más la cebolla el morrón y el ajo porque después el resto es agregar nada más y ya está una vez que salteó una cebollita empezamos a tirar nuestro nuestros pescaderí pescados pescaderíes 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 no te preocupes que se va a empezar a desarmar solo esto yo le agregue la sardina le agregue el atún le agregue la caballa la mujer del caballo y le voy a poner las dos las tres anchoitas una dos ancho y cuatro y una para la panza que rico mucho mucha opción esto nos lleva así que ya voy a ir agregando el tomate y prácticamente los condimentos el queso se lo voy a echar al final cuando lo saque el queso si lo quieres hacer de forma agregárselo de forma individual le agregas un trocito a cada empanada y listo al igual que el huevo que si quieres que todas todas las empanadas tengan la misma cantidad de huevo le agregas un poquito de huevos a esto si quieres le podemos agregar yo no tengo pero le podemos agregar por eso nos puse en la receta alguna aceituna verde también le puedes agregar un poquitito de caldo si quieres para que tome un saborcito que un poquito de jugo igual por eso te digo que se tiene que enfriar esto acá te salen tranquilamente una docena de empanadas con lo que con las proporciones que yo te dije le vamos a poner cuál es el condimento preferido de papi la hierba cuál es cuál es el tomillo le vamos a poner un poquito de tomillo 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 y más tomillo bajamos el poco un poquito le agregamos el resto de los condimentos cocinamos 5 minutos y listo no mucho no queremos que quede muy plasoso sal un poquito también después rectificamos si hace falta le ponemos la perejilota un poquitito de briega aquí molido probas el sazón y si ya está listo lo dejas enfriar unos 5 a 10 minutos afuera después cuando ya más o menos ya ves que ya no está alargando vaporcito lo mandas a la heladera y lo sacas apenas vas a armar falta agregarle los huevos picados y los cubitos de queso o si quieres mezclarlo acá eso a criterio tuyo y a gusto tuyo nos vemos en un ratito más cuando las mandemos al horno y esta es la mano negra la mano, la mano que agarra cosas la mano los huevos yo por una cuestión de tiempo simplemente lo voy a picar y se lo voy a agregar al relleno pero como te decía vos si quieres lo que puedes hacer es cortarlos en pedacitos así proporcionado ¿no? y agregarla por empanada por empanada ¿no? viste que digo a veces cuando hervís los huevos y te cuesta un montón sacarle la cáscara lo que puedes hacer es perlarlos debajo del agua con la canilla corriendo debajo de agua fría y mágicamente se empiezan a desarmar mucho a poder sacar la cáscara mucho más rápido se lo voy a agregar a el relleno y el quesito también se lo voy a agregar ahí al relleno cortados en cubitos y le pegamos una revolvida para que se mezcle todo de vuelta ah, estas empanadas llenan ¿eh? ¿sabes por qué? porque tiene relleno hacemos esto y luego las podemos aplastar así si sale un poquitito, no pasa nada y así vamos a hacer todas las empanadas una vez que tenemos las empanadas armadas las vamos a pincelar con un poquito de huevo ¡RICOR! ¡QUÉ RICOR! ¡QUÉ RICOR! ¡QUÉ RICOR! y al horno terminadas las empanadas de atún, caballa y sardina espero que te haya gustado la receta si es así te pido que le des un like comentar si quieres abajo que te pareció la receta suscribite a mi canal si no estas suscripto y hacerle click a la campanita de notificaciones para que te siguen los avisos cada vez que subo una nueva receta eso es todo por hoy no se olviden que los quiero mucho nos vemos en una próxima receta más ¡Bye Bye!